Nuestra tarea paraguas es impulsar con responsabilidad y compromiso la descentralización como un nuevo proceso geopolítico, económico y social, agendado y programado según condiciones y decisiones de las potencias globalizadoras que nos marcan las rutas a seguir, sobre todo a las regiones y o países menos desarrollados. Que la descentralización es la única oportunidad que tenemos para impulsar el mejoramiento de nuestro territorio, que conlleva la transformación de nuestra situación económica, social, política y administrativa. En este contexto, el gobierno provincial de la SOE, que por turno lo presido, ha sido parte activa de por lo menos cuatro sesiones de trabajo llevada a cabo, tanto en la sala de sesiones del gobierno provincial, así como en la Cámara de Comercio, lugares donde empezamos a reflexionar en torno a problemas trascendentales que tiene el ASUAI, relacionados con la conectividad, con la vialidad, con la economía, con la educación, con la salud, con la seguridad. Gracias.